¿Sabes que me estás matando? ¿Qué estás acabando? ¿Qué estás acabando con mi juventud? Yo quisiera ver mi espíritu y salarte como dame yo Eres como una espinita que se me acababa en el corazón ¿Sabes que me estás matando? ¿Qué estás acabando con mi amor? ¿Sabes que me estás matando? ¿Qué estás acabando con mi amor? ¿Sabes que me estás matando? banyak joves ¿Sabes que me estás matando? ¿Qué estás acabando con lo que es igual? ¿Qué estás acabando con mi amor? ¿Y qué estás acabando con mi espíritu y salarte como dame yo ¿Sabes que me estás matando? ¿Es gallonia? Estrema, no podré olvidarte, porque siempre vas dentro de ti Mueve que me va cantando, que te está acabando con ti Y me quiere bendecir mi pie, y me va a darse con tu atención Eres como la infinita, que te deja bajar en el corazón Mueve que me va cantando, que te está acabando con mi amor Mueve que me va cantando, que te está acabando con mi amor Mueve que me va cantando, que te deja bajar en el corazón Mueve que me va cantando, que te deja bajar en el corazón Mueve que me va cantando, que te deja bajar en el corazón Lo que yo quisiera, no podía olvidarse, o quisiera ser más dentro de mí. Padre que me está matando, que estás en la banda, que es mi alma, y tú. Y quiero verte sin infiar, y tú sabes que no lo vas a decir. Eres como definirme, que tienes la banda en el corazón. Padre que me está matando, que estás en la banda, que es mi alma, y tú. Padre que me está matando, que estás en la banda, que es mi alma. Padre que me está matando, que estás en la banda, que estás en la banda, que estás en la banda. Padre que me está matando, que estás en la banda, que estás en la banda. Padre que me está matando, que estás en la banda.